Se me dio la posibilidad por una conocida que yo tenía, llegué a trabajar a los carros. Eran tiempos buenos, por la tranquilidad que teníamos en cuanto a trabajo. Era algo estable, sólido, pero todo llegó a su fin. La gente está llorando, están perdiendo su puesto de trabajo en estos momentos. Esto fue en el fondo lo que se hizo, a ellos se les advirtió en reiteradas ocasiones que tenían que salir y Carabineros lo que hizo fue desalojar. ¿Por qué nos sacó? Eso es un enigma, nadie sabe por qué. Sí, tenemos que tener las garras para estar ahí y le damos a la cosa y no nos vamos a cansar de seguir luchando por nuestra fuente de trabajo. Unidos podemos lograr algo bueno y si el día de mañana logramos algo, va a ser por su esfuerzo. ¡Suscríbete y activa lección! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana! Gracias por ver el video.